Hola, ¿qué tal la organización? ¿Cómo están? Bueno, pues aquí para hacerles de su conocimiento que Tupperware el día de ayer lanzó una súper especial de reclutamiento donde todas las personas que se registren con cualquiera de los kits que están ahorita disponibles, bueno, Tupperware aparte les va a dar un cupón por un paquete especial para trabajo por tan solo 10 dólares. Este reto se termina el día de hoy 4 a las 11.59 de la noche, así que si tienes alguna persona en prospecto para reclutar no olvides decirle que este reto termina el día de hoy, solamente lo pusieron por 24 horas y pues cualquier cosa que necesites estoy aquí en el Jubilee en Orlando representándolos a todos ustedes. Adiós.